¡Cordial saludo! Bienvenidos a la dirección, el espacio donde analizamos las noticias que cotidianamente traemos en Hora 13. Y para ello invitamos a especialistas, a analistas, o como en este caso, al diputado electo de Antioquia por el partido Creemos, Andrés Bedoya. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Fer, un placer estar acá, un placer saludar a todos los televidentes. Y bueno, desde el 29 fuimos bendecidos por los antioqueños, bueno, y aquí estamos ya dándole duro. Eso no para, vamos a seguir trabajando por este departamento y por Medellín. Hagamos en un primer momento el análisis de lo que fue esa jornada del 29 de octubre, de lo que fue en lo personal, pero también en la lista para el partido que obtuvo un muy buen resultado. Sí, creemos como partido político se convierte en la fuerza más importante en Medellín y en la segunda fuerza más importante en el departamento de Antioquia. Logramos consolidar una bancada de siete concejales en la ciudad de Medellín, de cinco diputados en el departamento de Antioquia, y también trabajar en el fortalecimiento de ese trabajo en los territorios. Y logramos ganar en las 16 comunas y cinco corregimientos en los procesos de las juntas administradoras locales. Logramos que Federico volviera a ser alcalde de Medellín. Ahí se rompieron muchos mitos, muchos, esas realidades que todo el mundo asume, que el que empieza de primero en las encuestas nunca gana, que un alcalde nunca se reelige, bueno, muchos temas. Y el tema del gobernador de Antioquia, que es apoyado por el partido, creemos, y que hoy queremos consolidar ese proyecto realmente que se vea muy fuerte en Medellín, área metropolitana de Antioquia. Eso es claro, fue un buen resultado, pero es un resultado que apenas es el inicio de un trabajo. De un trabajo que el primero de enero comenzará, usted lo ha dicho, esto no para. ¿Cuál es entonces esa dinámica que moverá por lo menos a la bancada en la asamblea de hoy, de noviembre hasta enero, cuando ya empiecen, por lo menos, a ser parte de la Duma departamental? Ahí hay un reto y es entender cómo queda tanto Medellín como Antioquia. Pues hay situaciones particulares, y lo hablábamos la vez pasada, y yo creo que los antioqueños lo tienen en el radar, el tema de esa vía salud, crítico. Hoy por ahí vi que el gobernador salió también a dar un contexto frente al tema, lo que pasa con las vías 4G. O sea, hoy nosotros necesitamos terminar esos proyectos que van a generar competitividad. Entonces, en estos dos meses es entender cómo queda el departamento, a qué le vamos a apostar, cómo vamos a trabajar esa sinergia Medellín y Antioquia, cómo vamos a trabajar ese proyecto de ciudad-región, donde entendamos que hay que pensar en que Medellín y Antioquia tienen que planificarse de manera unificada. Y bueno, el tema de cómo empresas públicas de Medellín se vuelve el eje del desarrollo en las subregiones, que es parte de lo que vamos a trabajar desde la asamblea departamental. Entonces, consolidar esos proyectos, ahí ya el gobernador nos ha venido tirando algunas cosas frente a lo que hay que trabajar, y es el tema de la reducción de la burocracia, eso lleva a una reestructuración administrativa, lo del tema de cómo vamos a formular el plan de desarrollo, lo del llamado a la autonomía fiscal. O sea, se viene un primer año muy movido, pero creo que eso es parte de la dinámica política que hoy nos mueve, y es que como bancada mayoritaria, tanto en Consejo y en Asamblea, vamos a buscar que estos cuatro años realmente sean muy productivos para el departamento y la ciudad. A eso iba, la dinámica política y la bancada. Usted dice, vamos a conformar una bancada mayoritaria. ¿Quién necesitaría ahí preliminar? Preliminar, sin hablar con ellos, estoy hablando aquí de manera muy emborrador, como decimos. En la Asamblea somos 26 diputados, yo creo que vamos a trabajar con los seis del partido Centro Democrático, los cinco del partido, creemos. Creo que vamos a incluir a el del partido Mira, que quedó, ahí estaríamos hablando de 12, hay un liberal, que es el liberal de Envigado, que sería el número 13, y pendiente por definir ahí un tema de alguno de los conservadores, o el de la ASI, para consolidar una bancada, más o menos entre 15 y 16 de los 26 diputados. ¿Eso qué le representa a un gobernador? El tener una bancada, digamos, un margen de gobernabilidad importante en la Asamblea. Es tener la capacidad de tener aliados, pero no un comité de aplausos, que eso es a lo que le queremos apuntar, es que hay proyectos que va a presentar Andrés Julián, que estoy seguro que posiblemente le vamos a decir, de esa manera no creemos. Yo personalmente le voy a pedir que elimine los famosos seres, que son las vicealcaldías que creó Aníbal en la alcaldía, fue quien las creó en la gobernación, o sea, el personaje que más burocracia le gusta crear cuando pasa por los cargos públicos, pero creo que a eso hay que darle debates, eso no puede ser tan a la ligera, pero sí hay que mandar unos mensajes contundentes de que tiene un equipo que lo va a respaldar, pero que también tiene la posibilidad de hacer control político, porque yo soy de los que creo que comités de aplausos en la política son muy dañinos, y eso le ha pasado a muchos de los que hoy están en cargos públicos que saben que solamente se rodean de los que lo aplauden, y eso no lleva a nada en términos de gestión y de resultados en la política. Cuando usted pasó por aquí en este espacio, cuando era candidato, insistió mucho en la necesidad de descentralizar la asamblea departamental, ¿ahí hay un mecanismo, digamos, para juntarlo con el diseño del plan de desarrollo? ¿Han pensado cómo hacerlo desde regiones? Yo le voy a proponer al gobernador electo, Andrés Julián, que hagamos un ejercicio previo en las comunidades. Una cosa es llevar el cuantos de que él radique, yo creo que eso no es responsabilidad de nosotros, porque él no radicará ante la asamblea su plan de desarrollo, pero sí que hagamos un ejercicio en las subregiones, que la gente sienta que esto es tangible. Hombre, Fer, y a los televidentes, el voto nulo y el voto no marcado son más que los votos que nosotros hacemos. O sea, hay que generar una cercanía de la ciudadanía con las asambleas. Pues no sé si en el resto del país pasa de esta manera, pero hoy nosotros en la asamblea departamental tenemos un reto de que la gente conozca que es un diputado, para qué sirve y cómo eso se puede volver en un ejercicio de participación ciudadana y de participación política. Y el primer momento creo que es la consolidación del plan de desarrollo departamental. Me voy a devolver al inicio de la conversación, porque creo que al final de la campaña todos los candidatos coincidían en una amenaza, si se le puede llamar así, que se cierne sobre el departamento en unos temas puntuales que usted ya mencionó, Sabia Salud, Vías 4G. ¿Qué puede hacer una asamblea, que es la primera llamada, a alzar la mano frente a esa situación de un gobierno que parece no estar muy interesado en acompañar las necesidades de Antioquia? No nos va a acompañar, a mí no me cabe dudas. La intervención de Sabia Salud, la intervención de Confenalco, la desfinanciación en el presupuesto de la vigencia 2024, donde no aparecen los proyectos de Antioquia. Yo creo que ahí tenemos un reto como antioqueños y es el llamado al liderazgo del gobernador, donde lo vamos a respaldar y es como el empresario antioqueño le apuesta a recuperar esos proyectos. Porque es que estamos en unas fases ya muy próximas a terminar, donde la inversión es una inversión que hay que hacer y la gobernación se tiene que poner al frente del tema. Entonces, es buscar esos mecanismos financieros. Y por eso creo que también el gobernador llama al tema del referendo para la autonomía fiscal. No hemos entrado en detalle, pero eso va a haber que analizarlo, va a haber... hay que saber qué va a pasar. Pero no solamente eso, Fer. Yo creo que nosotros aquí vamos a tener que aguantar dos años y medio. Dos años y medio de que nos van a atacar. Eso es como en un partido de fútbol, usted va ganando, quedan 20 minutos y usted no le puede dejar empatar. Todos tenemos que proteger y todos tenemos que defender. Son dos años y medio contra un gobierno que no nos quiere, un gobierno que lo que hizo en el mensaje del día de ayer fue citar a los gobernadores que lo habían supuestamente apoyado a él y no llamar a los gobernadores que le hacen oposición. Entonces, ¿a quién está uniendo? El mensaje aquí es que no va a haber unidad durante dos años y medio. Nosotros no nos le vamos a arrodillar al gobierno nacional, pero sí, en lo que podamos avanzar y en lo que podamos trabajar, ahí tendrán un gobernador y tendrán una asamblea y un partido político, creemos, que está dispuesto a trabajar por Medellín y Antioquía. Cuando uno... bueno, uno no, ustedes, porque yo ni lo haré, se postula a un cargo como el de diputado de Antioquía, siempre imagina, hombre, yo quisiera hacer esto o aquello, llevar este proyecto, impulsar esta idea. Ahora, ya usted me imagino que un poquito más reposado después de las elecciones, ha ido pensando en su propia agenda, en la suya, en la de Andrés Bedoya, ¿cuáles son esas iniciativas que usted moverá en la asamblea departamental? Son tres. La primera es que la ciudad entienda que la alcaldía y la gobernación, como institucionalidad, tienen que trabajar juntas. Y eso pues tendrá muchas cosas que hacer, pero ver a un gobernador y un alcalde trabajando de la mano, eso no es una cosa, solamente una foto, eso trae muchas cosas de fondo. Pero la más importante, en donde me voy a enfocar, es a convertir a EPM en el referente de desarrollo de las regiones. Porque EPM es pública en Medellín, pero es privada en los municipios. O sea, nosotros hoy tenemos que entender que EPM tiene relación en sus proyectos, en su desarrollo, con los municipios del departamento. Nosotros botamos la basura en Don Matías. La generación de la energía se hace en la zona de los embalses. El acueducto, en su gran mayoría, nace del sur del Valle de la Urra. O sea, Medellín hoy necesita entender que para que EPM sea grande y Medellín siga siendo ese referente de servicios públicos, necesita de las subregiones. Y para eso tenemos a la segunda empresa más importante pública del país. Y por eso EPM se tiene que volver el referente en los territorios, en términos de servicios públicos y de desarrollo. Y la tercera es el tema de completar todos los proyectos de infraestructura y las grandes obras del departamento. Por ejemplo, estaba hablando esta mañana con el alcalde electo de Río Negro, Jorge Rivas, un gran hombre, y estábamos hablando solamente de un tema que a él le preocupa, el intercambio en el aeropuerto, la salida del túnel, y el segundo viaducto, para poder abrir el otro túnel que ya colapsó. Ese tipo de obras, entender, con la alcaldesa de Bello vamos a tener que trabajar el intercambio de la seca. O sea, esos proyectos en los cuales lo que nosotros podamos hacer es empujar, jalonar con el área metropolitana, con las autoridades ambientales, con la misma gobernación, darle viabilidad y poner eso a disposición de los antiguos. Finalmente, el tema de la seguridad, de la preocupación de la gente en los diferentes municipios sobre la seguridad de los territorios, ¿cómo se puede impulsar desde la asamblea departamental? Porque cuando usted le pregunta a la gente en el territorio, le preocupan dos cosas. Uno, seguridad. Dos, pobreza y hambre. Esos dos temas, ¿cómo se pueden mover desde allá? Eso que va a decir usted es fundamental. A mí me preguntan cuál es el mayor problema que tiene Antioquia, es el hambre. Porque es el hambre el que hoy... Antioquia tiene unas cifras que son escandalosas y el gobernador tiene un proyecto muy, muy interesante de trabajar con la empresa privada, con las organizaciones de la sociedad civil para destinar los recursos de impuestos vehiculares para llevarlos directamente a esas organizaciones y empezar a cubrir el tema de cero hambre. Pero eso es un trabajo muy articulado entre muchos. Para mí el tema de la seguridad es el peor problema que tiene Antioquia. ¿Por qué? Porque yo no he ido a ningún municipio donde la gente me diga, no, yo estoy tranquilo. Y puede que las cifras sean variables, pero la percepción es una cosa que no perdona. Y hoy la percepción de seguridad en el departamento es nefasta. Lo que pasó en el suroeste este fin de semana con un secuestro. Los que lograron resolver de manera oportuna el tema de cómo hoy con ese cuento de la paz total que nos quieren vender, que es el pacto de la picota, que es el tema de la impunidad. La gente ya quedó clara en las urnas que votó en contra de este modelo. Y ese modelo tiene que volver a ser un modelo de seguridad integral. ¿Qué puede hacer uno desde la Asamblea? Acompañar al que toma las decisiones. Pues porque un diputado realmente no puede salir a decir tranquilos que es que yo les voy a ofrecer seguridad, no es que nosotros solamente somos gestores. Hay que acompañar a la autoridad, en este caso el gobernador, pero ojo, el gobernador con el comandante de la Policía Nacional y con el jefe de la Policía que es el presidente, la seguridad va a ser uno de los pilares de Andrés Julián y de Federico. Creo que hay que atacarlos, hay que acompañar, pero aquí hay que buscar las maneras y las formas y las estrategias del concepto de seguridad integral para que esto mejore. Si no, va a ser muy complejo que la gente sienta que estamos mejorando. Hubo mucha renovación en la Asamblea para este periodo, pues para el próximo. Todavía hay una pelea ahí de curules y no se sabe si Luis Pérez va a aceptar la curul, pero somos cinco nuevos de Creemos, son dos nuevos del Centro Democrático, en el Partido Liberal se mantienen los que venían, en el Partido Conservador entra uno nuevo, en el Verde llega uno nuevo, en la ASIS llega uno nuevo, posiblemente Independientes llega uno nuevo. O sea, hay renovación, no tanto como en el Consejo, que de 21 cambiaron 18, pero cuando ya nos entreguen la credencial, que creo que es esta semana, ya sabremos cómo quedó conformada la Asamblea Departamental. ¿Cuál es el compromiso de alguien que llega como parte de esa renovación? ¿A qué lo compromete mejor? Frente a una institución que, como usted bien lo señala, todavía no es muy comprensible para la gente. No, Fer, y a los televidentes, es muy sencillo. Acá hay que demostrar gestión. Yo durante estos días me he dedicado a dar gracias, porque, pues como lo hablábamos la última vez, logramos una votación histórica, pues para hacer la primera vez logré más de 42 mil votos. Eso es una votación muy importante para alguien que por primera vez aspira a un cargo de elección popular. Fuimos los diputados en Medellín más votados por encima de cualquier otro candidato, de cualquier otro partido. O sea, en Medellín, el diputado más votado, logramos la mayor votación nosotros. Eso es un mensaje. Entonces aquí es que nos vean trabajar y que nos vean que estamos haciendo la tarea por los antioqueños. ¿Qué proyectos de ordenanza? Habrá que trabajarlos. Yo no voy a trabajar por proyectos de ordenanza que vayan solamente a quedar en letra muerta, solamente por demostrar que hice una gestión. Yo creo que aquí la gestión se tiene que evidenciar, es cuando las cifras demuestren que se mejoraron condiciones de vida y que Antioquia está más competitiva. porque creo que esos son realmente los mejores indicadores de gestión. Porque pues yo podría presentar muchas ordenanzas, pero unas ordenanzas que recuerda que las ordenanzas y los acuerdos municipales pueden quedar muy bonitos, pero si no hay una voluntad política de destinación de recursos, no pasa nada. Entonces hoy yo no voy a trabajar por unas ordenanzas con las cuales hoy no genere un impacto real en las condiciones de calidad de vida. Le voy a apostar y me van a ver trabajando durante estos próximos cuatro años de la mano de Andrés Julián y de Federico para ver si en cuatro años cumplimos y ganamos el año. Andrés Bedoya, diputado electo de Antioquia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Fede, es un placer volver a estar por acá, a todos los televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, acá vamos a estar contándoles y vamos a estar informando sobre lo que hace la Asamblea para que esto se vuelva más pedagógico y todos los ciudadanos entendamos que es la Junta Directiva del Gobernador que es el responsable para que este departamento crezca y nos vaya muy bien. Un placer y muchas gracias. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar conectados y nos reencontramos en cualquier otro momento para seguir analizando hacia dónde van las noticias aquí, en La Dirección. Hasta pronto.